¿Qué tal morros y morras? Bienvenidos a este nuevísimo gameplay de Pokémon Azul, Pokémon Edición Azul, como dirían los españoles, ya que estoy jugando la versión traducida al español por nuestros queridos amigos los españoles. En esta ocasión vamos a jugar este juego precisamente porque hace poco vi unos videos sobre Pokémon, no me acuerdo, creo que era el anime y luego vi la película y luego me entró una nostalgia tremenda sobre estos juegos, ya que les voy a contar una mini historia. Cuando yo era chavo tenía un super amigo, bueno es más, todavía lo tengo pero ahorita ya somos mayores, ya cada quien hizo su vida, ya no nos vemos tanto, pero aún así sigue siendo mi super amigo. Este compadre me prestaba sus consolas para que yo pudiera jugar a los juegos que él en ese entonces jugaba y así poder platicar y llevarnos de mí porque tanto a él como a mí nos fascinan los juegos. Pero en mi caso pues yo no tenía acceso a las consolas ni a nada de eso porque yo simplemente no las tenía. Y él sí, así que me los prestaba, me prestaba sus juegos, yo me los jugaba y pues nos la pasamos muy bien, muy, muy, mucho, muy bien. De ese entonces tengo un muy buen recuerdo de Pokémon. Nunca, nunca en mi vida he jugado un Pokémon como es de vida. Me refiero a nunca, nunca lo tuve en Game Boy, nunca jugué, o sea nunca, yo no soy de, para empezar yo no soy de consolas portátiles. Y este, bueno, en ese entonces este, jugar Pokémon era algo que a mí me, ¿cómo podría decirlo? Me gustó mucho, 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 mucho. Por desgracia, como les digo, nunca lo pude jugar bien debido a que pues yo, o sea, la consola no era mía, era de mi compa, así que pues yo no le podía borrar su save y jugar yo la historia porque pues no, eso es, o sea, si te prestan las cosas pues nomás es prestado. Así que, nunca en mi vida he jugado un Pokémon como se debe de jugar. Juegas la historia, capturas los 150 Pokémon, 151 creo eran en ese entonces, en esta edición azul. Ahorita creo que ya son como 5498 Pokémones. Este, pero yo me quedé en los 151. Así que me entró la nostalgia, una enorme nostalgia, y decidí hacer este gameplay sobre Pokémon en la edición azul porque me acuerdo que mi compa me prestó la edición amarilla, pero pues no es lo mismo, ¿no? Mejor hay que empezar desde el origen de la especie. En el origen sería el Pokémon verde, pero ese está en japonés y es una mamada. Jajaja, así que vamos a empezar con la aventura ya que les conté un poco de historia. Hola a todos, bienvenidos al mundo de Pokémon. Creo que lo voy a pronunciar Pokémon, ya que tiene el acento en la E. Me llamo Oak, pero la gente me llama el profesor Pokémon. Ok, o sea, que nunca fue profesor en realidad, ¿no? Solo lo llaman así. Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. Para algunos los Pokémon son mascotas, pero para otros los usan para pelear. En cuanto a mí, estudio a los Pokémon como profesión. Ok, entonces... ¿Es un profesor o no es un profesor? ¿O es un mito que todos sabemos que realmente el profesor Oak no es un profesor? Pero primero dime cómo te llamas. Bueno, yo me llamo... Como todos sabrán, me llamo... O... Ome... ¿Cómo un poco de rega? Ome... Omeguin me voy a poner. Omeguin. Ay, si cabe. Apenas si cabe. Bien. Tu nombre es Omeguin. Eso te lo acabas de decir. Este es mi nieto. Él ha sido tu rival desde que eras un niño. ¿Podrías decirme cómo se llama? A pesar de que es mi nieto, no me acuerdo. Le voy a suponer que se llama Ash. Oh, se llama Jaime. Jaime. Le voy a suponer que se llama... Imagínense que se llama... Que Gary se llame Ash. Vamos a ponerle... Ay, no sé. A lo mejor no le pongo nada. Que se llama Red, ¿no? ¿Qué pasa si se llama Red? El nombre de tu red. ¡Chingao! A ver. Si yo estoy jugando en la versión azul, él se debe de llamar Red. Ok. Vamos a ponerle que se llama Red. Debí de escogerlo en el menú. En lugar de escribir. Red. Ahí está. Vámonos. Ah, sí. Ahora lo recuerdo. Se llama Red. Ah, no. En el menú se llama Rojo. ¿Por qué este está traducido? Ah, bueno. Ya, da igual. Omeguin. Tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar. Te espera un mundo de sueños y aventuras como los Pokémon. Adelante. Ok. Ah, recuerdo esta parte. Omeguin está jugando a la Super Nintendo. Bien. Mejor irse. Ok. Sí, eso de que era la época en donde apenas estaba la Super Nintendo. ¡Oh, qué recuerdos! Omeguin encendió la PC. Sacar objeto. ¡Oh, tengo una pasión! ¿Cuántos? Pues quisiera unos 20, ¿verdad? Pero nada más tengo una. Ok. Dejar objeto. Tirar objeto. Desconexión. Ya. Ok. Ávamos para abajo. Vamos a ver qué hay en la TV. Hay una película en la TV. Cuatro niños caminan por las vías del tren. Debería irme. Debería irme de las vías del tren. Totalmente lleno de libros Pokémon. Pokémon. ¿Estará bien pronunciarlo Pokémon o Pokémon? Bueno, ahí pónganmelo en los comentarios. Si alguno de ustedes... Alguno de las cinco personas que ve mis videos es un fan de Pokémon. Pokémon. De Pokémon. Dígame si... Dígame cuál es la pronunciación correcta de la palabra. Mamá. Bien. Todos los niños se van de casa algún día. Todos los niños... Oh, ya tengo 10 años. No mames. Así es la vida. Nuestro vecino, el profesor Oak, quería verte. Ok. Vamos a ver al profesor Oak. Dijo que era mi vecino. Hola, mi reina. Oye. Oye. Hola. Yo también entraré a mis Pokémon. Cuando se hagan fuertes me protegerán. Oh, qué bonito. Este es un pensamiento muy lindo. Vamos a ver. Aquí está la casa de Red. Ah, no. Es la casa de mi rival. Ok. Vamos a maternos y espiar. Hola, mi reina. Hola, Maguín. Red está en el laboratorio del abuelo. Ok. A ver, ¿qué tienes aquí? Totalmente lleno de libros sobre Pokémon. Todos aquí son estudiantes de Pokémon. ¿Qué pedo? Mapa de los pueblos. Pueblo Paleta. Oh, Pueblo Paleta. Ok. Ya, chido por ti. En la ventana no hay nada. Aquí otro libro totalmente lleno de libros de Pokémon. Ok. Oye, ¿qué es este cuadernito? Es un gran mapa. Es muy útil. Interesante. Vamos a ver entonces. ¿Aquí qué es? Laboratorio de investigación de Pokémon del profesor Oak. Ok. Aquí ya sabemos que está el profesor Oak. Oye, gordito. ¿Qué hubo? La tecnología es increíble. Ahora puedes guardar y sacar objetos Pokémon como datos. Vía PC. O sea, convierten los objetos y los seres vivos en datos. No, ma. Están cabrones. Y los mandan por correo electrónico o por Facebook. Oye, compa. Te voy a mandar un pinche Charmander por Facebook. Ahí me lo imprimes. Estudio los Pokémon. Soy ayudante del profesor Oak. Ok. Chido por ti. Hola, reina. El profesor Oak es un experto en Pokémon. Es admirado por muchos de los entrenadores de Pokémon. Pinche profesor Oak. Es la leche con cereal. Totalmente lleno de libros de Pokémon. Totalmente lleno de libros de Pokémon. Totalmente. Ya, bueno. Ya es muy mal. ¿Qué hubo, mi chavo? Estudio los Pokémon. Soy ayudante del profesor Oak. Ah, dale. Dos ayudantes. Tres ayudantes. ¡Qué pecs, morro! Hola, Omeguin. El abuelo no está. Puta madre. Entonces, no que me estaba esperando. Pulsa Start para ver el menú. Ok. Ah, Pokémon. Objetos. Omeguin. Guardar. ¿Cómo que Omeguin? Nombre. Omeguin. Dinero. ¡Tres mil! ¿Eso será mucho o poco? Bueno, a ver. No sé. Medallas. Una. A ver. ¿Ya las tengo o cómo es esto? No. Me juro que no las tengo. ¿Eso qué es? En la pantalla del menú está la opción guardar. Guardar, guardar, guardar. Ah, ok. Ah, pues de una vez me voy a guardar. ¿Quieres guardar? ¡Claro que quiero guardar! Salvando Omeguin, guardo el juego. ¡Chévere, chavo! Entonces, ¿dónde está tu abuelito? Digo, tu tío. ¿Qué es su tío o su papá? No, es mi papá, ¿no? El porfado. Es como una enciclopedia, pero las páginas están en blanco. Ok. Es como una enciclopedia, pero las páginas están en blanco. Aquí hay un mensaje. E-mail. Vamos a ver. Aviso a todos los entrenadores de Pokémon. De Pokémon. Los entrenadores de élite de la liga Pokémon están listos para desafiaros a todos. Traed a vuestros Pokémon y descubrid vuestra puntuación como entrenadores. C-G de la liga Pokémon. C-G. ¿Qué es C-G? Meseta Añil. Posdata. Profesor Oak, visítenos, por favor. Nos urge que nos reparen nuestros Pokémon. Oye, entonces, ¿qué pedo con él, Profesor Oak? Agarro mi Pokémon y ya me he hecho correr. Esos de ahí son los Pokémon. Dentro de ellos hay Pokémon. Ok. Pues no está el Profesor Oak. Yo creo que voy a tener que ir a buscarlo. El cabrón. A lo mejor se lesionó en algún lado. Ah, pues sí, si esto es como un RPG, probablemente se lesionó en algún pinche... Estas madres, ¿cómo se van? En un pinche pastito. Ahí está tumbado y yo tengo que ir a ayudarlo, ¿no? Bueno, si es un RPG, me imagino más o menos cómo es esto. Oak. ¡Eh, alto! ¡No te vayas! A chingar. Pues no, ¿qué nos sabe el güey? Oak, cuidado. En la hierba viven Pokémon salvajes. Necesitas a tu propio Pokémon como protección. ¡Yo lo sé! Te lo digo por experiencia. ¡Ven conmigo! Yo lo sé, ya me chingaron una vez pinches. Pokémon ratas. Ok. Red. Abuelo. Ah, es el abuelo de Red. Abuelo, estoy harto de esperar. Oak. ¿Red? Me voy a pensar. Ah, sí, te pedí que vinieras. Espera. No mames, pinche Oak. Se le van las cabras, bien cabrón. Omeguin, toma. Aquí hay tres Pokémon. Bien. Está dentro de las Pokéball. Cuando yo era joven, era un buen entrenador de Pokémon. Pero ahora solo me quedan tres. Te daré uno. Cualquieres. Red. ¡Oye, abuelo! ¿Y yo qué? Tranquilo, Red. Te daré otro a ti. O sea, tiene cuatro el cabrón. ¿Cómo? A ver, Charmander, lagartija. Prefiere los sitios calientes. Dicen que cuando llueve sale vapor de la punta de su cola. ¿Quieres a Charmander el Pokémon de fuego? No. Quiero a... Squirrel. Tortuguita. Tras nacer, su espalda se hincha y endurece como una concha. Hecha. Potente espuma por la boca. ¡No mames, pinche Squirrel! Está rabioso el cabrón. ¿Quieres a Squirrel el Pokémon de... ¿El Pokémon acuético? No. A ver, vamos a ver. Bulbasaur. Semilla. Una rara semilla fue plantada en su espalda al nacer. La planta brota y crece con este Pokémon. Ok. ¿Quieres a Bulbasaur el Pokémon de tipo planta? ¡Semón! Este Pokémon es muy energético. Megan received a Bulbasaur. ¿Quieres darle un mote a tu Bulbasaur? Un mote es un apodo, ¿verdad? En español de España. Ah, quiero que mi vuelo se se llame Bulbasaur. Res. Pues para mí este. Pinche güey cabrón agarró el Charmander, ¿verdad? Hijo de la... Me hubiera agarrado el de agua yo. Vale, vale, bueno. Si aparece un Pokémon salvaje, tu Pokémon podrá luchar contra él. Ok. ¿Qué pedo, mi chavo? Mi Pokémon parece mucho más fuerte. ¿Mucho más fuerte? ¡Mucho más fuerte que el mío, ¿verdad, cabrón? Voy. Ahí voy. Espero, Megan. Probemos a nuestros Pokémon. Adelante, luchamos. Véngase, papa. A ver si es cierto que muy cabrón, tu pinche. Tu pinche. ¿Cómo se va? Pinche lagartija mutante. Red quiere luchar. Vamos a darle, matar y leer. Red envió a Charmander. A Charmander. Para los chavos. Ok. Ah, de veras. Tengo esta... Si ven el video, en el lado izquierdo y derecho hay unas imágenes. El lado izquierdo lo hice para cuando vaya obteniendo las medallas. Los voy a ir poniendo. Y el lado derecho lo hice para cuando vaya armando mi primer party. Vaya poniendo los Pokémoncitos a lado de sus Pokébolas. Lo cual voy a hacer, en este momento, voy a poner a mi Bulbasaur en la primer Pokémon. Así que, ¡pum! Ahí está Bulbasaur. Ya tengo a mi primer Pokémon. A ver, vamos a seguir con el juego. Lucha. Plaqueaje gruñido. Plaqueaje... ¿Qué madres es? Plaqueaje. Charmanderos frañas. Ay, cabrón. Plaqueaje... No, pues valió madre, mi plantita. Pues bueno, vea. Pinche lagartija, cabrona. Si te meto un crítico, valiste cacahuates. Ataque y devuelvas al bajo... Muta madre. Un crítico... Ah, no mames, ya no le bajo nada. Pero falló. Ándale, pinche lagartija mutante. Charmanderos frañido. Otra vez me bajó al ataque. Me está haciendo frir el cabrón este, ¿verdad? O sea, ve que... ¡Oh! Toma tu crítico, papá. Aunque me pegues, chavo. Aunque me pegues... No, ya, ya fuiste. Te confiaste, pinche gary. Pinche radio. Te confiaste, chavo. Me arañó dos veces. Me bajó eso de dos arañazos. Y ya, ya, ya decía... Ah, chico, ya valió madre. Me voy a bordar de él. Le voy a empezar a rojir para bajar el ataque. Para reírme de él y... ¡Tómala, papá! Charmander, enemigo, se desmayó. Bulbasaur ganó 69 puntos de experiencia. Bulbasaur subió a nivel 6. Eso es todo, chavo. Omeguin venció a Red. ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué? Increíble. Tu Pokémon es mejor que el mío. ¡Oh! Omeguin ganó 175... Poké... Poké... ¡Dineros! ¡Poké... ¡Poké... ¡Dineros! ¿Cómo se llamará la... ¿Cómo se llama la moneda Pokémon? Vale. Haré luchar a mi Pokémon para fortalecerlo. ¡Omeguin! ¡Abuelo! ¡Hasta luego! ¡Sale, chavo! ¿Te cuidas? Ahí me saludas a... Pues a quien tengas que saludar. No sé si Gary tenga familia. ¿Saben quién le hubiera puesto Gary? Vale madre. Ahora que... Ya tengo mi Pokémon. ¡Ah! Ya tengo mi Pokémon. Eso quiere decir que... Es hora de pelear. ¡Oh! Cambio de color. Vamos a pelear con un Ratatá. Bulbasaur. Placaje gruñido. A ver qué es el gruñido. Bulbasaur usó gruñido. Ataque de Ratatá... De enemigo Ratatá abajo. ¡Ah! Ok. Es como de... Es como ataque de estatus, ¿no? Ok. Placaje es el ataque físico. Del que... Con el que le... ¡Ay! ¡Wey! ¿Es el bajo más? Ah, pues claro. Soy nivel 6 y el nivel 3. Pero falló. Bueno, pues... Adiós mi pequeña amiga rata. ¿De veras cómo los capturo? A ver... Objeto. Nomás tengo una poción. Necesito Poké... Pokébolas, ¿no? Aquí. Bulbasaur. ¿Y esto qué es? ¡Escapaste eso! ¡No! ¡Yo no quería escapar! Bueno. Así voy aprendiendo. Eh... Si alguno de las 5 personas... Que me ve... Que ve estos videos... Eh... Insisto. ¿Juega Pokémon? ¿O ha jugado? ¿Tiene muchísima más experiencia que yo? No dude... En hacerle todos los comentarios... En mis videos. Eh... Díganme mis fallas. Díganme qué puedo mejorar. Porque la verdad... ¿He jugado Pokémon? Sí lo he jugado. ¿He visto el anime? Claro que he visto el anime. Pero en realidad... No sé... Exactamente... ¿Cuál es la... Sé que... Sé que el juego es de... Se basa en el juego de piedra, papel o tijeras. Eso quiere decir que... Un Pokémon es más fuerte que otro Pokémon. Pero... Ese Pokémon... Es más fuerte que otro Pokémon. Y ese tercer Pokémon... Resulta ser más fuerte que el primer Pokémon. Y así se la lleva, ¿no? O sea... De... De fortalezas y debilidades. Pero... No sé exactamente... Eh... ¿Quién es fuerte contra quién? ¿Qué es... ¿Qué es mejor que... Que algo? Ni siquiera los ataques. O sea... No me lo sé los ataques. Sobre todo en español. Eh... Porque la versión que jugué de mi compa... De veras... Un saludo. Un saludo de veras a... A Carlos que... Que fue por estos videos. Y de hecho... Este gameplay... La verdad se lo dedico a este carnal. Carlos Laneta... Muchas, muchas gracias por... Por haberme prestado... Este... Tus consolas... Todos tus juegos... Este... Cuando éramos chavos. La verdad... Los disfruté mucho. Y de hecho... Esta serie la estoy haciendo... Eh... Por esa gran nostalgia que siento... Este... Por aquellos tiempos... Cuando éramos chavos. Ya sabes tú. Bueno, vamos a continuar. Un Pidgey salvaje a presión. Pues nos vamos a chingar a Bench Pidgey. Eso sí. Quiero un Pidgey... En mi... En mi party. Un Pidgey... Fue de los primeros pokémones que conocí. Me gustó mucho. Me gustó mucho el pajarito este. Cabrón. Yo sé que no es muy bueno. Porque incluso mi carnal... Eh... Sí, mi carnal. Mi compa... Carlos. El que me prestó los juegos. Él es un... Bueno. Era un super experto en estos juegos de Pokémon. Y me dijo... ¿Sabes qué, chavo? La neta. Tu Pidgey está muy chido. Pero no es el mejor Pokémon del mundo. Y me explicó en ese entonces que porque es muy... Digamos que muy... Muy estándar o algo así. Y pues... Los estándares no sobresalen, ¿verdad? En este mundo de Pokémon. Ruta 1 de Pueblo Paleta... Ah, Ciudad Verde. Ok. Pueblo Paleta, Ciudad Verde. ¿Cuál es la Ciudad Verde? Hola. Trabajo en una tienda Pokémon. Tenemos muchas cosas. Visítanos en la Ciudad Verde. Ah, ok. Mira, te daré una muestra. Aquí tienes. Amigui, una pasión. Genial. Ok. Bueno. ¿Cuál es el plan para finalizar este primer episodio de Pokémon? Mi plan va a ser... Jugar toda la historia. Vencer los gimnasios, etc. Porque, como les digo, no sé... De qué se trata en realidad estos juegos de Pokémon. De Pokémon. Pokémon. Así que, si alguno de ustedes, como les vuelvo a repetir... Si alguno de los que ven mis videos, este... Sabe sobre Pokémon... Sabe muy... O sea, le gusta la serie de Pokémon... No dude en comentarme. No dude en ponerme comentarios, este... En mis videos. Todos los comentarios los voy a leer. Porque, de verdad... Me gusta, me gusta mucho estos juegos de Pokémon. Y, la verdad, nunca los he jugado. Pero... Pese a que estos pinches juegos ya tienen como 20 años de... 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 De edad. A la fecha, no sé exactamente cómo se juega un Pokémon. Así que, se los agradecería mucho. Esta serie... Eh... Espero subirla... Unos dos o tres días a la semana. Así que... Bueno... Si ustedes... Si los cinco personas que ven mis videos, este... Comentan y les gustaría ver más episodios... De esta serie, los puedo hacer muy fácil. Porque, de hecho, hice algunas movidas en mi... En mi computadora y todo eso. Y ahora ya puedo producir los videos muchísimo más rápido. Bueno, el doble de rápido... De los que los producí antes. Así que, bueno... Por ahora, voy a dejar aquí el primer capítulo. Voy a guardar... Con mi primer Volvasor. Ya habiendo ganado a mi rival por primera vez... Le gané un Rattata a un Pidgey. Y, por favor, déjenme comentarios. Se los agradece mucho. Adiós, muchachos.